Para hacer esta ruta debemos ir hasta el pueblo Aigües de Buzón. Continuaremos hasta llegar a las cuevas del Canelubre. En su aparcamiento es un buen lugar para dejar el coche. Dejamos el coche e iniciamos la ruta por el PR indicado. Los paisajes son espectaculares. A nuestras espaldas un antiguo nevero. Llegamos a la mina del Cabezo. Con sus 1.210 metros, el Cabezo Dor es una de las cumbres con sus rutas más bonitas de la provincia. Reponiendo energía. La bajada es muy divertida. Un refugio misterioso. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, los mochilinos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video